Nos metemos nuevamente en los detalles de lo que va ocurriendo en las últimas horas entre Rusia y Ucrania. Y por ejemplo, hablamos de un bombardeo en la Universidad de Donetsk, un territorio ucraniano ocupado por Rusia. Ustedes vean las imágenes aéreas de la destrucción y de cómo quedó. Hablamos de que bomberos y rescatistas terminaron de extinguir este gran incendio que ocurrió ayer domingo en un edificio universitario de Donetsk. Las imágenes que estamos compartiendo muestran que el fuego estaba, bueno, en su momento, fuera de control. El ministro de Emergencias de la parte de la región de Donetsk, de Ucrania, controlada por Rusia, estamos hablando de Alexei Kostruvitsky, dijo que el incendio comenzó debido a un ataque ucraniano con municiones de racimo. Ucrania, que recibió suministros de municiones en racimo estadounidenses el mes pasado, prometió usarlas solo para desalojar a los soldados enemigos.